Cristina nada más se la pasa mentándome mierda, pero cabrón a lo desgraciado wey, a lo desgraciado wey, mierda y mierda y mierda y mierda El día de hoy en la casa de los famosos, Robby explota por la eliminación de Sophie, menciona que Cristina tuvo mucho que ver porque se la pasa tirándole mierda Ella literalmente estuvo culpando de Robby pudo haber salvado a Sophie y ha quedado como un patán, Robby ni siquiera está enamorado de ella Robby se está tirando tremenda carpeta con ella, menciona que bueno simplemente no quiso estar con ella porque le dio una red flat Lo cual vio que Cristina era muy agresiva, con lo cual a Leska le confiesa que esos son celos y por eso no para de mencionarlo Lo que es Alfredo Adame entra y menciona que ánimos, esto es un juego individual y se van a seguir apoyando Con lo cual Robby menciona, ah un juego individual, eso hubiera dicho desde el principio, literalmente se va al cuarto juego Bueno como puedes ver Robby tuvo la salvación el día de ayer y no hizo lo correcto, simplemente quiso salvar a Carlos y pasó lo que pasó Pues ahora Robby está arrepentido y sabe perfectamente que cualquiera de ellos que vaya al sur será eliminado Literalmente todo tierra va a estar regresando, así que simplemente ya no saben qué hacer y esto ya está perdido para ellos Esto es muy predecible desde la semana número 3 Y bueno es que en 3 semanas se descubrió que había gente en la casa que realmente no tenía nada de contenido, nada original Y por ende la gente se aburrió y tierra se llevó todo el contenido creándolo ellos mismos Por lo cual en las cámaras del 24 a 7 todos prefieren ver al cuarto tierra Aunque solamente sean tendiendo a la cama que a Bebeshita y a Alana ahí platicando en la alberca Bueno recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video